Ya la floresta marchita Así está mi corazón, que ya casi no palpita Así está mi corazón, que ya casi no palpita Golpea, golpea, golpea corazón Golpea, golpea y no sufra por amor Yo llevo en mi corazón, el amor de las mujeres Yo llevo en mi corazón, el amor de las mujeres Uno vive por amor, también por amor se muere Uno vive por amor, también por amor se muere Golpea, golpea, golpea corazón Golpea, golpea y no sufra por amor La lluvia le da la flor Fortaleza y energía La lluvia le da la flor Fortaleza y energía La caricia de tu amor Revive en el alma mía La caricia de tu amor Revive en el alma mía Golpea, golpea, golpea corazón Golpea, golpea y no sufra por amor Arterio Mercado Libro Martínez Barrandero La caricia de tu amor